Y la botella que trajiste, ¿qué pasó? ¿Dónde está la botella? ¿Se acabó o no se acabó? No, a mí me dijeron que quedaba un cuartico, ¿no? ¿Dónde está? ¡Ruédala, ruédala! ¡Ruédala, coño tu madre! ¡Ruédala, coño tu madre! Es más, área 41, ¡sácame una botella que voy a repartir un trago más! ¡Vá por mi cuenta, la pago! ¡Vámonos! Te vas a arrepentir mañana, te vas a arrepentir mañana ¡Devuélvela, área 41, devuélvela! ¡Area 41, devuelve! ¡Devuélve ese servicio! ¡Mira, pa' atrás, pa' atrás! ¡Apaga las velas, apaga las velas esas! ¡Apaga las velas esas de mierda! ¡Comportate! ¡Tío Julio, ya! ¡Hola chicos! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Grados. Una botella, dos personas y una conversa con distintos grados de confianza y de alcohol. Una noche más desde Miami, Florida. Vale, ¿qué es lo que es? ¿Activos o qué? muy bien miren muchachos estoy muy feliz porque cerramos esta temporada de grabaciones acá en Miami con una pana que la teníamos ubicada desde hace rato para que viniera entregrados porque hay cuentos de ella, de que al parecer la pierde sobrio o no, vamos a comprobarlo el día de hoy, es una artista venezolana conocida por su trayectoria en la tele conocida también por su contenido acá en los Estados Unidos en redes, es actriz es animadora, es modelo, es burda de pana la conocí un ratito y estoy seguro que vamos a vacilar un rato cuando emborrachemos en entregrados por primera vez a Giovanna Vargas, un aplauso por favor si, si, si a Giovanna Vargas hay que prender ese micrófono muy bien ya va, ya va, ya me va a regresar y hacer otra vez lo mismo esta chamba dale, dale, pero preséntame otra vez esa chamba tiene una botella en la mano dale estúpido, preséntame unos momentos después hoy vamos a emborrachar a Giovanna Vargas muchachos no, perdón ok, ok, ayudita marido tú estás llegando con una botella, pero ¿qué te pasa marica? ¿cómo están? ¡ay, qué emoción! ¡Oli! ¡qué chévere, qué chévere! mira, qué chévere esta invitación ah, yo traje esto, Giovanna antes esto es falta de confianza en nosotros o qué representa esta botella yo traje mi botella cerrada porque yo no sé a mí me enseñaron que uno tenía que tener confianza en sí mismo porque las demás personas no mira, no, la verdad yo traje esta botella para mi público ¿quién es? mira, Giovanna, es que de aquí no veo esta botella es para ustedes entonces yo quiero tenemos mesero, tenemos alguien yo quiero que esta botella la abramos Álvaro, ayúdame aquí, Álvaro y le van a servir un shot a todas las personas por mi cuenta claro, compraste la botella en una bomba te sale más barato que brindar el shot acá en Área 41 ¿no? está bien le tumbé el negocio a Área 41 también, no, no jodiste el dueño de Área 41 y me encanta arrancar el programa con populismo me encanta, me encanta quiera, me vamos me encanta el populismo alcohol por todos lados qué emoción, pero esto está muy lleno no sabía que esto se llenaba así bueno, para que tú veas ¿cuántos venezolanos esta noche? ¿cuántas personas que se estén cogiendo un venezolano o venezolana esta noche? no, pero no vale si son venezolanos ¿cuántas? mira, mira, todos los que suben yo estoy cogiendo, ¿no? eso no ¿cuántas personas de una nacionalidad que no sea venezolana están presentes y se están cogiendo a alguien venezolano hoy? ok, ok ¿cuántas amantes vinieron hoy? no, no, no una bulla mis venecas robo amarillo ¿no? ¿tampoco? ok, perdón no fueron muy populares no fueron tan populares miren chicos, vamos a arrancar el programa pero saliendo de formalidades ¿qué vas a tomar el día de hoy? yo soy Johanna Vargas yo voy a tomar vodka obviamente que fue lo que traje porque, Tito, yo haciéndolo y pulso de una vaina que no me paga pero es la que tiene menos calorías es la que puedo tomar y mi coach me dice que sí puedo tomar eso perfecto, yo voy a tomar roncito y sí me paga caribut de vuelta a los orígenes así que tráeme mi roncito por favor claro que sí y de vuelta a estas pesas pesas sanguinarias esto ya va, ya va esto ya estaba listo esto está sospechoso pero chama, esto se llama producción deja de confiar de mí trajiste una botella ¿qué pasa? salud Johanna, gracias por venir bueno, ya va saludcita mira, todos vamos a beber ¿no? ¿quiénes nos acompañan? muchachos vámonos claro que ya ok, salud vamos a hablar claro roncito, roncito con agüita y limón mami esto está esto está de muy mariquita te lo voy a pasar porque es el primero marica, esto es que básicamente agua cállate la boca no, sí, está bien esto está suavecito no, dale, dale tómate esto, está bien no pasa nada mira, fuera pa me le cargas el pelvote para la próxima esta chama eso está suave y me cargas mi ron también pues, me sabe a culo moda pero ya estás bebiendo antes ¿qué te pasa? no, no, no compórtate o sea no, 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 ese es el perico miren, yo sí les voy a decir algo antes antes de que empecemos ¿ya te metiste perico? no, no, no eso siempre es en tercer pipi break miren, ya va yo acepté esta invitación no sé por qué carajo pero la acepté por hacerte como o sea, como por la educación, ¿sabes? por delante pero yo tengo mucho tiempo sin beber licor pero no vale pero ¿quién eres tú? su padrastro ¿pero qué les pasa? ¿pero qué abuso es ese? ay, no me puedo mover del ángulo ¿verdad? a mí me gusta moverme y me tomo dos tragos y me lazo al público yo tengo respaldo así que a mí no me ponga el límite yo tengo respaldo acá no te preocupes puedes hacer lo que quieras ok, ok yo tengo mucho tiempo sin beber ya respeten de verdad tengo tres meses sin beber licor porque entré en una en un detox me estoy limpiando el cuerpecito y vengo hoy a cagarla pero bueno, aquí estamos no, bueno, bienvenida estoy seguro que lo vas a hacer bien y antes de eso ¿cuántos meses son sin tomar? tres meses yo siento que tengo como siete años en el Tíbet sin tomar pero tres meses cuentan tú también es que he cambiado mi vida hace tres meses que no joda y ajá pero ¿qué pasó? hace tres meses estás acabando mucho el trapo o sea, tres meses hace cuatro meses estabas en lo peor de tu vida mira, quien me conoce sabe que acabo esos trapos pero tú eres bebedora eres una persona antes de estos tres meses eres una persona de continuo consumo alcohólico una gente que le gusta celebrar continuamente son una gente que que se disfruta sus momentos hasta el otro día cuando bebes ¿qué bebes? cuando bebes ¿qué? ¿vodquita? bebo siempre vodka ¿con qué? ¿con qué? te lo bebo así como con a la roca ah no, está bien, está bien no, porque cuando se pone que si vodquita con muchas cositas dulces tanto en tocado como se pone como muy prepago el trago ¿sabes? no, no, muy mariquito y me parece muy mariquito no, no, no así que inmediatamente es como que te lo dio un sugar daddy ¿sabes? ya se pone raro ay, hay sugar hoy hay sugar ay, tráetelo no, no, no déjase el señor ahí atrás no, empecemos con eso dile a tu papá que lo amo y que bebe que mi papá agárrate ese dinero pa' ti no seas huevona no vale deja que puede ser mi hijastra cállate no, no que bebo mira y cuando cuando estuviste en tu época cabatrapos dura dura tuviste una época cabatrapos dura dura de la vida más o menos sí, no, no, no porque trae qué etapa tu vida que edad tenías cuando estabas en la época más cabatrapos que salías más y que bebías más y queabas el trapo más no, mira cuando yo llegué a este país que llegué hace como 6 años sabes que cuando tú llegas que eres turista tú te quieres comer el mundo entonces yo era que hay una rumba vamos para la rumba que hay otra rumba de la rumba entonces para mí me daba de viernes a domingo y era turista entonces a mí no me interesaba que si trabajo que si el día siguiente no importa porque yo lo único que hacía era rumbear me daban un BMW un BMW una semana alquilado no lo pagaba rumba mayamera más loca la que hayas estado dime ya pero la rumba mayamera que haya tenido más locura y presupuesto que tú me hayas dicho coño esto estaba loco Eleven Eleven pero esa chama pero que te pasa como que Eleven pero dime otra cosa ah bueno y que quieres que te diga pero te tengo que cambiar mi respuesta tú tienes el reto pensé que me ibas a decir no yo estoy en una rumba con que si Shakira ajá Puff Daddy Shakilo Neil claro una vaina ya entendí no pero está bien Eleven te la paso ya no me filmé y salí bueno no he estado salí con herpes bueno salió con mi vecino no vale que voy a estar saliendo yo con Shakira bueno ajá pero ajá Ninny Eleven ¿qué pasó? me enamoré de una jeva ajá pero super mal ¿te la agarraste? ¿ah? ¿te la agarraste? no solo me enamoré de ella se bajó del tubo me la quedé viendo ella siguió caminando ella me veía yo la veía ya se acabó el amor pero bueno ya o sea fue bonito mientras duró ¿qué tipo de personalidad tienes? o sea me imagino que en algún momento has ido a este lugar es como el museo que mencioné hace rato a vacilar ajá con tus panas y tal ¿qué tipo de cliente eres en ese tipo de lugares? ¿por qué lo digo? porque a veces tú vas con tus amigas ¿no? a un lugar como booby trap y siempre te descuidas y hay una que en los cinco minutos ya está andando nalgadas como una loca ¿sabe? mete billetes lame y tú que pero soy yo soy yo tú eres esa amiga me imaginé y te pones a hablar con las muchachas que pero cuéntame de ti ¿y qué haces? entonces me entra hasta en cuatro y yo ay ¿qué tal? ¿y cómo te va acá? todo chévere tú te metes en esos trips me da un gusto o sea me parece divertido ¿y chévere? chévere ¿qué hacía? o sea en esa época yo agarraba y veía que eran billeticos de un dólar entonces bueno yo agarraba los billetes y los recogía del piso y se los volvía a dar y como yo me ponía a hablar con ellas se los volvía a sacar de aquí atrás y se los volvía a poner epa billetico de un dólar en Venezuela eso vale plata es valioso el de uno el de uno ¿qué? yo estaba llegando entonces yo los recogía y yo los guardaba no yo he visto gente que hace eso y los regañan yo he visto gente que los regañan por hacer eso feo no es que he sido yo esa persona que a veces quiero reciclar el mismo dinero y me metí y esos billetes todos pisados sigo feo y uno todo marginal ahí recogiendo del piso horrible horrible mira recuerdas a qué edad fue tu primer contacto con el alcohol en tu vida Johanna bueno fue súper loco porque yo de verdad fui muy nerd o sea aunque no parezca pero yo empecé a beber la primera vez que vine aquí a Miami como a los veinti veinti algo no sé o sea yo no bebía el alcohol ¿veinti qué? ¡veinti qué? ¡veinti qué! ¡veinti qué! ¿qué pasa chamba? qué bueno la chamba quiere que tú reveles la edad ¿qué coño de madre? ¿qué coño de madre? veinti qué y me sentí como me encuentro pero estabas en esa época más a cada trapo pero no pero el primer contacto con el alcohol en tu vida en Venezuela supongo no no te lo juro yo no bebía ah bueno pero es que el resto te programa entonces esta vaina es que uno tiene que responder lo que tú quieres no pero es que desconfío de tu respuesta yo desconfío de tu licor y aquí estoy ajá entonces tú me lo sonó tú no bebías no yo no bebía de verdad yo no bebía o sea yo era muy no sé si nerd pero no yo era muy tranquila y en mi casa me cuidaba muchísimo con la alimentación cero licor o sea súper bien y ya y bueno esta vida me llevó a lo que pasa es que el medio te lleva o sea yo no sé cómo no sé cómo ok ok entonces dime esta primera borrachera de tu vida que me imagino que es reciente la recuerdas porque fue en Miami ¿sabes? no sé fanta tonteando la primera no recuerdo pero he tenido bastante ah bueno ¿dónde está? ¿el productor de esta vaina dónde está? soy yo mismo mami ¿qué quieres? ok pero está estando como rápido ¿es así la vaina? ah bueno si no te pasa lo de la chicharra te lo conté ajá 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 bueno entonces cuéntame bueno borrachera mira la primera la primera que recuerdes no es que he tenido muchas o sea he tenido muchas pero o sea tengo una como que clave que hace poco no hace poco no hace como un año aproximadamente eh fuimos a romper unos amigos y cerraron nos cerraron la discoteca porque ya se vea ya todo el mundo se fue y nos dejaron ahí estaba con un gran amigo mío eh se fueron todos y nos quedamos solos mi amigo y yo y estaba no había absolutamente nadie es un amigo normal porque me pones cara como de que chama yo no he dicho nada un amigo un amigo yo no he dicho nada mi amigo Marco y cerraron la discoteca y yo no sé por qué yo tengo un peo con las tarimas y los micrófonos a mí me encanta una tarima y si tomo marico la tarima es mía y entonces estábamos por allá viviendo tranquilo el mesero el dueño de la vaina y yo me fui caminando borracha a la tarima y me subí para acá y han colocado Selena ¿me puedo parar? ¿o me salgo del ángulo? para te es lo que te dé la gana entonces yo me paré aquí como una borracha loca y que como una flor de tanto amor y yo sentí que el público me llamaba no había nadie solté el micrófono y me lancé como una loca al piso me lancé para el piso claro yo me di cuenta que era el piso cuando yo caí para el piso como una plasta tú estabas entregada tú estabas una rockstar Johanna chico lo que iba a ver a Selena saludándome en el más allá totalmente eso es lo que iba a pasar está bueno pero buena pea ¿sabes qué? fue un buen cuento de pea salud por eso te lanzaste un público bien salud muchachos vas arriba vas arriba todo vas arriba todo que le íbamos a la gente Johanna no puede quedar como una estafadora ¿dónde está la botella? coño pero lo están pasando que va poco a poco va poco a poco va poco a poco compórtate o si no le dejamos la botella que la rieguen no 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 pero marica ¿verdad que es esto? echar a llave no 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 vamos a parar vamos a parar tú parecieras que eres como de puerto espíritu ¿por qué será? qué loco sí que es loquito mira dime algo ya entrando más en tu vida tu carrera tus vainas dime recuérdame cuál fue la primera chamba por la que recibiste un billetico que tú dijeras ok ya yo me dedico a él ok mira la primera vez que gané dinero que dije me dedico a esto fue una vez que vine de paseo aquí en Miami y me dijeron que si quería hacerle publicidad a un dealer de carros yo no tenía la menor idea que era hacer publicidad o sea no se vea como que publicidad entonces el dueño del dealer de carros me dice nada vienes al dealer te tomo unas fotos con los carros y ya y te doy 500 dólares y yo este tipo me quiere coger entonces es imposible 500 dólares entonces estoy hablando que yo eso fue hace como 15 años no tenemos que entrar hace cuánto no 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 esa es la maldita aquella que estaba preguntando hace mucho tiempo hace mucho tiempo yo 500 después tomé una foto y yo no esto es imposible y fui y me tomé una foto cheque de 500 dólares para mí era como que ¿qué? tú sabes que esto es narcotráfico yo le tomé foto o sea yo le tomé foto lo mandé a marcar o sea y ahí dije me dedico a esto no sé no sabía bien qué era lo que me estaba dedicando pero ahí me no mentira este ya empecé como a estudiar bien porque en aquella época no se usaba mucho lo de que era la publicidad o sea como que marcas o empresas te buscaban para que promovieran esa marca y tú le hicieras publicidad y una pregunta y eso pasó pero tipo antes de que tú hicieras televisión en Venezuela antes 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 de que hicieras televisión antes de que hicieras televisión me pasó eso y por eso era como raro porque yo decía no entiendo nada de hecho en esa época el Instagram lo usaba para tomar fotos o sea era como para subir fotos y mis fotos eran que todas las todas las fucking fotos eran que ya ese era mi Instagram qué vergüenza de verdad y pero y ya ajá pero si no hacías televisión tenías como seguidores o sea porque él te pagaron por tomar la foto no yo tenía seguidores una gente que ya ah porque quieres empezar no bueno yo yo hacía mucho en Venezuela hacía desfiles portadas de revistas editoriales ta 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 y tú fuiste en Missambil es la vaina yo fui qué pasa qué pasa con el Missambil ey cuando tú ganas el Missambil te dan un pase a Diversity con el que puedes jugar en todas las maquinitas ilimitado papá para que sepa todavía podía jugar para que sepa wow bueno pero ajá qué pasa en mis universos yo fui Missambil hay que chamo hay que chambiar qué pasa claro estás hociando tú estás hociando hociando por la vida claro que sí claro que sí mira aplauso por el Missambil vale gracias vale gracias mira bueno ajá estudiaste en la central estudié en la central estudiaste en la central estudié seis semestres de comunicación social en la Santa María y luego estudié artes mención cine en la central y por qué el salto ¿ah? por qué el salto porque tú querías ser un usbista porque querías estudiar cine yo quería ser u u u c v u u u c v ¿dónde estudiaste tú? no yo soy de la Santa María egresado prepago mira completico ¿quién se...? ¿quién se...? no vale ya perdón eso era para que ustedes creyeran ¿quién se graduó en la central? bueno perdón ¿quién nunca se graduó? ¿quién no se graduó de los presentes? la pregunta es coño poco orgullo ahí ¿estudiaron? ah ok ok eso no es la pregunta de todos es que el nivel académico bajito yo bajito 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 pero eso sí para bebés sí ¿no? están mandados a hacer ajá mira y eras y eras usevista ¿qué tipo de usevista? usevista fresa usevista lacra usevista malandra ¿fumabas marihuana en tierra nadie? usevista súper gaya súper fresa no te digo que no bebía entonces cuando mis compañeritos como que no que iban a fumar y yo se van a drogar con la lechuga del diablo son drogadictos no y ahora hablando de hablando de bueno querida Giovanna pero ya va ya va antes de que choquemos aquí vasitos ¿quiénes nos van a acompañar con el fondo blanco Miami? levante porque aquí no quiero huevo nada para esto vinimos ok saludcita por ustedes gracias por venir querida saludcita muchachos vámonos ajá gracias albarito no vale pero esta producción este está más fuerte este está más fuerte ya se ve mira el colorcito este coñísimo de tu madre bueno revolvamos con el dedo porque no traje los pitillos no 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 con el dedo no y a veces con un platanito ven y te ayudo ven no lo haces así ah no vale dale 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 y ay coño no a mi me gusta que sea mixto entonces yo los meto en los dos tragos más rico así más rico así salud 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 como les dieron el el shot que la gente se pone exigente marica no marica compre una bosta de la botella mi sueldo no me da como para brindarle a toda la discoteca vamos vamos a ver mira mira y por donde van en verdad porque si no yo tomo tres tragos más y le brindo a toda la discoteca yo no puedo beber porque me vuelvo Trump Johanna presidente Johanna presidente Johanna te has visto como una posible alcaldesa de Doral me encantaría si no vale no no política no no pero que harías que voy a ser tu primer mandato para Doral que harías bueno yo pondría un glade en todos los postes de luz y entonces ya no huele a basura todos los postes de luz pero en todo el Doral tampoco de nada Doral de nada Doral yo solo aquí la pregunta que te iba a hacer era ¿tienes algún tipo de talento aparte de lo que haces en el mundo artístico? algo de lo que te podrías haber dedicado de no hacer lo que haces como por ejemplo cocinar cocinar ser buena para las matemáticas lo que sea para que eres buena por ejemplo cocinar ¿ah? no pero cocinar es un talento ¿qué pasa pues? maricas se pasan o sea yo no puedo ni mentir ah cocinas como el culo la mesa la mesa de tus amigos dices que cocinas por el culo esta gente no me conoce ¿qué le pasa? ¿qué son mis amigos? ah esta no es la mesa de tus amigos no no está mis amigos ah ah uy escuchaste ¿no? la mesa la mesa de tus verdaderos amigos esa fue la mesa de tus verdaderos amigos Joana hablemos de entonces ajá mi talento como cocinar por ejemplo no cocino como por ejemplo un deporte o sea como un deporte un deporte puede ser pero al que te podrías haber dedicado profesionalmente al que te podrías haber dedicado profesionalmente yo soy como una abuela de perro ¿saben para qué es una abuela de perro? un ombligo no sirve un ombligo no pero mi ombligo sí yo me puse un piercing o sea sirve para algo pero una abuela de perro no sirve para nada ¿sabe? hasta las cortas porque no es para qué ah ya 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 entendí el chiste ya entendí el chiste me gustó me gustó me gustó claro porque eres perro está un poco lento chiste no no cafetal 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 que bueno que tú me pusiste una urbanización me encantó mira cuéntame algo ¿cómo te llevas? ya no 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 yo quiero saber ¿tú tienes algún talento aparte de hacer stand-up del mundo artístico ¿qué talento tienes? de verdad de verdad te lo voy a decir de verdad soy esto es en serio soy un catador de mayonesa profesional es algo que le podría dedicar mi vida fácilmente es una pasión es un rubro que creo que está desatendido si me preguntas no no totalmente de hecho te apoyo mucha información muchísima como por ejemplo cuántas cantidades o sea cuántas mayonesas cuántos tipos de mayonesa pueden existir en el mundo cuántos tipos de mayonesa pueden existir en el mundo ¿por qué repites como una miss la pregunta? eso es lo lindo de la mayonesa es ilimitada es ilimitada pueden haber millones de tipos de mayonesa ya pero aparte de la mayonesa también me gusta otra cosa que es el anís ¿cómo te llevas tú con el anís? Joana no vale porque dicen ya esto me asustó el de anís ¿cómo te llevas con el anís? ¿te gusta o no te gusta? no 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 nos llevamos o sea como que la caraja o sea no vacilarías tanto un shot de anís no sería lo que te encantaría hacer en este momento no no sería algo que yo diga ay que cool sí dale ¿qué vamos a hacerlo? chócala no vamos a dejárselo al destino al azar a ver si te lo tomas o no porque vamos a hacer el anisazo cortesía de Anís el Moro muchachos así que llégate para acá llégate para acá Alvarito gracias fíjate cómo funciona esto querida Joana aquí hay dos shots hay dos shots un shot tiene agua el otro tiene anís nos los vamos a tomar al mismo tiempo y el que arrugue la cara bebe doble ok no lo puedes oler pero sí puedes agarrar el primero que tú quieras no hay problema ok ¿cómo es la dinámica? la que me le quedé si te quedaste concentrada ajá nos los tenemos que tomar al mismo tiempo y el que arrugue la cara bebe doble unos de anís otros de agua dale ok 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 agarra el que tú quieras después me tocó a mí pero yo soy un profesional pero pero yo creo que deberías probar un poquito de anís pero ya va Manuel ya va para que entres en calor no no chévere ya va ya va se emocionó un toquecito un toquecito un toquecito coño Joana mira ya va ok está bien Joana es mi última grabación de la temporada no voy a llorar yo tío tío Tulio no no stop mira pero yo debería o sea yo me di Joana por favor tiene papeles por lo menos like ojo de aplausos para Yona Vargas vale no joda ahora si ahora si arrancamos esta vaina como es y vamos a arrancarla más porque vamos a jugar yo nunca muchachos ok ha jugado yo nunca voy a decir cosas que supuestamente nunca he hecho si tú las has hecho tienes que beber por ejemplo yo nunca he emigrado a Miami entonces tú beberías porque tú te vienes ah este es un ejemplo no pero bebe para que hagas el ejemplo completo yo también yo vine yo vine un tiempo para acá yo también vamos a verlo dale pues y si a ustedes les ha pasado también tienes que beber y todos ustedes emigraron para Miami ¿verdad? beban también beban también para que hagan el ejemplo completo ok sigamos yo nunca he sido infiel no tiene que ser ahorita gente que está en una relación cuenta en toda su vida si beban o sea ya va si están con una pareja no tiene que ser no es que no no mi amor no tal vez en una relación pasada claro exactamente exactamente porque veo que esta pareja no tocaron los vasos no vale bobo no es con ella fue la pasada si el chamo el chamo te peló los ojos y se puso incomodísimo mira yo nunca he sido el cacho de otra relación yo nunca he sido no entendí pero seguramente si claro si ok yo nunca he salido en Playboy Venezuela coño no no me he pasado ah fíjate coño yo no no me tocó no me han llamado no te llamaron no me han llamado pero tal vez después de esto te llamen bobo porque o sea no porque ya no existe Playboy Venezuela esa gente que brota loca eso eso revista no está ok yo nunca he compartido el cepillo de dientes con mi pareja coño que asco vale de verdad mira yo lo comparto hasta con los o sea yo entro a un baño y un cepillo dentro de mi cepillo los dientes que horrible que horrible es que miren mi mamá me enseñó una vez una cosa y la aprendí las cosas no son del dueño sino de quien las necesita coño que filósofo filósofa ok yo nunca le he mentido a mi pareja diciéndole que estaba en un sitio cuando en realidad estaba en otro sitio beban infieles beban infieles que bobo no o sea toma no es que eso es la relación pasada boba ella que boba no eso no es ahorita no es así es otro momento es otro momento ¿verdad? obviamente yo nunca he estado con dos personas distintas en un mismo día cuenta trío cuenta trío ajá claro son dos distintas un mismo día cuenta trío claro no ya trío ok 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 yo nunca le he dicho a más de tres personas que son el amor de mi vida coño que vamos a salir borrachos compadre yo vámonos comadre vámonos tienes cara que wow ustedes siguen sin beber ¿no? no el chamo no bebe nada ¿no? el chamo no jode no vale quiero casar con llegan al término y nos casamos no vale pero es que te portas demasiado bien yo nunca he estado llorando en el hot rock café de Miami porque mi pareja no se vino conmigo wow que específico este ¿no? super específico este este fue como muy específico Joana ven ¿estás bien? ¿estás bien? vente vente toma el traguito toma el traguito no pero yo les tengo que contar porque tampoco así dale pues dale cuéntale 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 qué triste pero cómo sabes eso qué te pasa bueno pero echa el cuenta pues qué vergüenza no no les voy a contar que les importa eso es algo mío muy personal no ya ya sabemos ya lo saben bebe bebe ya bebe ya bebe ya ajá dale pues ey ey yo nunca no espérate espérate por lo menos no fue en el Aladín maricos ah bueno punto para mí fue Marro Café que me quedé llorando yo nunca me he tomado una foto en el Cruz 10 de Maiketía vamos a beber todos porque uno es marginal vale de verdad no yo no en el Cruz 10 de Maiketía ¿no te has tomado la fotico? no sé ni qué es eso mira la gringa ¿y esa vaina qué es? no no es que ya yo cuando yo me vine ya se estaban cayendo los bichitos o sea ya no claro no la habían remodelado el aeropuerto estaba vuelto mierda está bien yo nunca he salido en Chepa Candela marico Chepa Candela pero ah pero salías a cada rato no vale marico Chepa Candela hubo un tiempo que la agarró conmigo de sopita o sea cualquier mariquera que ha pasado en Venezuela me decía todo el tiempo es más dame acá ajá tenme una vuelta mierda y me encanta me encanta me encanta me encanta ok producción entonces se lo acabó este otro que se bebió el vodka esta chama ok ajá yo nunca nunca yo nunca he respondido un nude aunque no tenga queso ya ¿qué? yo nunca he respondido un nude te mandaron un nude y respondiste aunque no tenías no querías no tenías quesito sí bebe por si acaso creo que no lo entendiste igual pero wow ahí tienes el otro perfecto perfecto vaya vaya yo nunca he ganado un premio influencer femenino del año ¿qué premio es ese? ¿premio qué? ¿un premio qué? ¿si Chepa Candela? no esos premios random que dan aquí tu cupita de oro yo he visto uno así yo he visto uno así que es comiquísimo marico pero me lo gané ajá creo que hay uno así que es el tu cupita de oro no es marico no hay ni que tu cupita de oro representa a es un nombre indígena mira escucha y la vaina es que es el tu cupita de oro me confirman que es el tu cupita de oro es tu cupita de oro lo dije jodiendo que mal claro pero escucha pero yo me sentí super honrada cuando me nominaron y lo peor fue que cuando fui gané obviamente pero las nominaciones ni que estilista del año y yo de verdad eh tequeños 2020 mejor relleno de tequeños 2023 wow no hay nada si así me lo gané y lo tengo en mi casa orgullosa de mi yo nunca he mamado culo y se habla seguimos hablando no no tomemos y ya que tanto ajá yo nunca he seguido peleando en medio de una discusión a pesar de darme cuenta que no tenía la razón muchacha 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 vámonos 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 lo veo no lo veo porque siempre tenemos la razón se pelea hasta el final aunque no la tengamos y ganamos yo nunca he salido en un video musical de Neutro Shorty coño mira no como que que es eso hermano Neutro Shorty el hijo de Simón Díaz poquito cultura vale coño que pena de verdad que horrible de verdad ok yo nunca he pedido plata prestada y me he hecho el loco para no pagarla no no me deben platas a mi ok el ultimo el ultimo este lo podemos ver todos o no yo nunca he descubierto unos cachos chicos terminamos yo nunca que pero eso solo quiere decir que pasó no entendí porque aplaudimos tú déjate llevar déjate llevar déjate llevar déjate que fluya vamos a hacer otro juego vamos a hacer otro juego en el programa en este momento vamos a jugar 21 etílico si aquí hay una bol con penitencia ok vamos a agarrarla el que tenga la carta de menor valor cumple la penitencia la entendí perfecto no jodas eres una hueva pelada agárrate una penitencia ok 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 cuenta la fantasía sexual más rara que te hayan confesado o tuya o tuya o tuya puede ser pero ya va vamos a agarrar la carta agarra una carta agarra una carta la que tú quieras la que tú quieras la que tú quieras volteala one two three me jodiste que era esto ajá cuenta 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 tú sabes lo que te dije la mayonesa mentira 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 fantasía sexual que asco marico lo que sea que asco lo que sea que asco tengo el cuento ajá dale dale un amigo me contó que le pasó si si claro es verdad y a mi me quedó la idea un amigo salió con una chama y la chama le dijo te voy a hacer una vaina que nunca se te va a olvidar en la vida y lavo los platos no no la chama agarró se soltó el cabello ajá y le hizo una paja de pelo le amarró el pelo como con le amarró el huevo con el pelo y le hizo una paja de pelo y mi amigo me dijo no fue muy buena pero en efecto creo que me va a cortar toda la vida porque fue raro pa'l coño entonces ahí está ahí está una fantasía sexual rara yo creo que está válida ¿verdad? está válida coño es un cuento raro eso ya va ya va de verdad eso les pareció chévere era raro era raro era raro no eso es una falta de respeto chicos que cuento es ese saca otra puede saca otra no no yo tengo un cuento dale pues dale pues lánzate tú yo tengo un cuento lánzate pero no es mío porque decía que alguien que me haya contado claro claro no es de uno no es de uno ¿cómo se llama la actriz porno que la otra otra esperanza gómez esperanza gómez ¿cómo sabe esto? no no yo no lo vi en Google no pero les voy a contar esto porque en verdad fue muy es muy es como que es como que uy la fantasía sexual de ella porque me la contó porque tú eres amiga de esperanza gómez pero eso no es problema tuyo eso o sea en qué o sea qué es eso ahora tú me vas a tú a definir cuáles son mis amistades no no está bien está bien está bien amiga esperanza gómez yo soy amigo de la sirena la sirena sin saber que tú existes en el mundo la sirena es mi costilla la sirena te debe ver como un feto eso puede ser verdad pero también me conoce ajá pero entonces mira esperanza gómez la fantasía de ella se llama la ruleta rusa la ruleta rusa entonces ella pone a cuatro tipos o sea cuatro huevos cuatro sí cuatro no 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 ella está en cuatro ajá y ella quiere ella necesita o sea la ruleta es cuatro tipos y le tienen que dar racata 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 el primero que acabe se va o sea es el que termina o sea perdió sale 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 del juego entonces la ruleta rusa es el que primero le chita para adentro perdiste wow esperanza gómez la tiene bien esperanza gómez rock and roll compadre esperanza gómez donde quiera que estés te amo yo no no sé buscando ese video en google ya 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 ok saca otra penitencia puede saca otra penitencia ok voy 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 ok vamos no importa no importa ok mierda pero es que producción aquí se fue con un guion ajá cuenta la peor mentira que le has dado a tus padres nada de escaparse ni nada algo serio y si no quieres o no tienes fondo blanco que marico mierda cuenta la peor mentira que le has dado una mentira una mentira maldita una mentira maldita una mentira maldita no pero esto no me lo mezcles acá ajá sácate una carta ay es que yo quiero que me toque no es la madre me va a tocar a mi se tocó pero marico cuenta una vaina bien porque no me llega a contar tú piensas si no cuenta algo yo cuenta una vaina tú pues te deja recha cuenta una vaina tú pues no dale no 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 porque yo no tengo no tengo no cuéntalo tú toma toma dale no el mío no es tú pido el tuyo o sea brindis toma y cuenta algo no era contar algo toma idiota toma era contar algo fondo blanco no tú me dices tú toma ajá porque se la tomó fondo blanco siguiente pues ah no quieres contar que súper valurdo que súper valurdo manico cuéntate el tuyo pues no bueno pero si yo no ya bueno espérate si esta penitencia está en una mierda hoy ¿verdad? vamos a buscar una buena vamos a buscar una buena pero si yo iba a contar uno chéverísimo a ver el que saque menos tiene que oler no vale esta es una mierda tiene que oler la media Manuel ah está bueno ese está bueno ese está bueno ese está bueno vamos a ver este el que saque menos se tiene que oler la media de Manuel y beber un choto ajá pero ya va stop stop y si me sale a mí ajá y se le sale que me tiene que oler a mí el qué miedo espero que nada no me puse vamos a vamos a hacer esa vale dale pues dale pues dale pues dale uy te jodiste dale estás preparada por la media porque es lo que va a joder ahorita no no voltea voltea el que tenga menos le huele algo a alguien dale pues dale 1 2 3 nos jolemos los dos nos jolemos los dos nos jolemos los dos nos jolemos los dos media media que era lo otro que más a tu qué quieres que te dé pero ya va ya va ya va huele así que esté un poquito aquí en contacto con el trago claro para que para que coño para que tenga de verdad pero es que yo sinceramente quiero aprovechar porque se me están saliendo demasiado los mocos ya va pero no en serio marico huele un burde bien tus medias claro huevo que te pasa a ti vale no vale tú sabías que esto iba a pasar la verdad es que a veces yo sé que me tienen que oler vainas huele a mi mozingue se me salen los mocos pero no ni venio ya coño vale pero qué es eso rosado tú te metes tu si chama eso qué es eso rosado eso no es maquillaje eso es tu si donde sea mira ok ok mira vamos a hacer este vamos a hacer este vamos a hacer este mira pide un delivery de sushi durante el programa y que llegue al venue no vale de una vamos pues bien vamos saca una carta saca una carta saca una carta ah verdad hay que sacar la carta la putísima madre que me parió vamos pues marica pero usted ey 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 chicos 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 ok 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 uno dos tres ok pasa tu pasa Uber Eats pasa Uber Eats vamos a pedir un delivery de sushi no mira no tienes tu teléfono pasame un teléfono un teléfono como que un teléfono el tuyo tú tienes que pero es que yo no tengo yo no tengo ni siquiera esa aplicación yo no pido a mí me lo piden un teléfono de tu mesa de amigos pero alguien de tu gente va a salir el día de hoy de la mesa de tus amigos me tienen que dar un teléfono con Uber Eats no trágame un teléfono ya de la mesa de los amigos ajá y viene el teléfono ok no me van a rechar perfecto pero te métete Uber Eats aquí por favor ella no paga que rata no claro ella paga con Influcoin ok alguien tiene alguien tiene hambre chicos vamos a hacer un pedido a mi amiga no no dame acá vale ya este fue el que fue vamos a ver acá voy a poner sushi voy a poner ajá ya va ingresa dirección ya va chicos esto va a ser raro ok área 41 Doral bueno quien tiene hambre esto es en serio yo voy a ir yo voy a ir amenizando esto como una flor sushis voy voy que tal el sushi saque Doral que tal el sushi saque no vale pero es que este es el más raro no 40 minutos no mucho tiempo mucho tiempo vamos a ver acá pero es que tú tú eres marginal no vale el hijo más popular tiempo de entrega que queremos que llegue rápido tiempo de entrega pero para que se te no dijiste green plate asha bistro cállate cállate que me están hablando que 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 ok aquí tengo voy a agregar al carrito un combito que trae 5 piezas no muy poco vamos a ponerle más piezas yo pienso que las piezas 10 piezas porque hay bastante gente ver el carrito pagar pagar ok cuando uno hace pipí en este programa ya vamos a hacer pipí no te preocupes no prioritaria para que llegue más rápido son 3 dolitas más que tanto 3 dolitas más vamos a vamos a pagarle un tip extra verdad el muchacho que va a venir vamos a ponerle un tip claro un tip de cuánto se merece ese tip no no 10 dolitas vamos a ponerle 10 dolitas no mira pero si está mi nombre mira la mastercard 9211 la voy a pagar con eso viste para que sepa tachi la mastercard epa está lloviendo me dice mira está lloviendo no te olvides de agregar es más caro marico dale dale mira tienes le podemos dar felicidades 6% eres genial 10% muchas gracias 14% eres mi héroe 18% tú eres mi superman tú eres mi superman este carajo es mi héroe este carajo es mi héroe que son que son 8.25 más de propina nada nada hacer pedido haciendo el pedido entrega 10.25 minutos llega esto esto llega antes de sacar el programa 3 roles 750 dólares nunca había perdido tanto en un programa en la vida un programa que nadie ve ok ya dame dos cosas primero esto lo ven millones de veces más que lo que tú haces segundo el código el código el código cuando llegue el chamo es 1533 porque se me va a olvidar ok 1533 1533 va a llegar el Uber pendiente los de la puerta cuando llegue un carajo con una bolsita 1533 y me lo pasan para acá ok ok entendido seguimos con entregrados gracias gracias buenas noches ok salud ya va ya va salud 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 que está pasando que está pasando contigo perdón no ya va primero me diste en el dedo perdón gorda gorda perdón mi amor mi amor ya vamos por mi amor perdón Johanna perdón señorita Johanna perdón perdón mi zambil vamos a tratar de estar como al nivel pero cuantos pero bebé pero bebé mira ponlo aquí nada que lo ponga no pero tú eres una coño madre más no tú no lo que sea cállate porque si me vas a echar listo ajá 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 lo dejamos aquí porque no déjalo ahí para que para hacer el seguimiento sigamos ok ok no pero vamos a hacer una última buena espérate mira ya ustedes tomaron no la que dijo que no porque no está tomando no pero que te pasa esta esta buena este vamos a hacer este este es el último este es el último nombra voy otra vez este es el último este es el último este es el último nombre de alguien con quien te arrepientes de haber trabajado y por qué o tómate un fondo blanco vamos a sacar la carta dale pues dale ok one two three ah perdí si marica perdiste demasiado ok cuenta cuenta con quien te arrepientes de haber trabajado o te lanzas eso a fondo blanco y ya viene el pipí ya vamos a hacer pipí ya vamos a hacer pipí aplausos para Jonathan Vargas muchachos terminamos 21 etílico hagamos algo esto lo recogemos después en el pipí vamos a ponerlo aquí en el piso vamos a ponerlo aquí en el piso no se preocupen no se preocupen y terminado este juego Johanna te estás haciendo pipí lo veo en tu cara lo sé terminado este juego me vas a bancar el programa un minuto más porque vamos a hacer nada más y nada menos ¿sabes qué? ¿qué? ¿qué será? ¿ustedes saben qué viene? la primera pregunta shot del programa querida Johanna Vargas no pero esto es rapidito esto es rapidito no te moleste mira hermanito pero mira hermanito aquí mucha ropa ¿viste? mucha ropa hermanito mucha ropa aquí aquí somos así aquí somos objetificamos a los hombres este carajo va a montarse en el último trago en un hilo aquí en la tarima para que sepas yo tengo ok Johanna Vargas respondes o bebes bebes o respondes es sencillito así es la pregunta shot respondes o bebes bebes o respondes dale dale nombre de la personalidad mayamera más cabeza huevo con la que te ha tocado trabajar nombre de la personalidad mayamera más cabeza de huevo con la que te ha tocado trabajar puedes responder o puedes beber puedes beber o responder ¿qué prefieren? ¿que les diga o que beba? mira mira vamos a hacer la cosa ya va ya va ya va stop 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 no se puede cortarlo tiene que decir claro o bebe stop ¿qué prefieren? yo me voy por lo que ustedes digan ¿qué prefieren? ¿que beba y me siga volviendo mierda o que les diga el nombre? me gusta me gusta el populismo y la manipulación me encanta dale dale rolo de chismoso que son ustedes ok esto es un titular en la patilla mañana así que dale 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 lánzalo ay mi mamá que quería verme exitosa de otra manera chicos aplausos para Joana vale terminamos la pregunta shot verga yo verga yo verga yo verga yo y seguido a esto primer pipi break del programa muchachos cinco minuticos y seguimos con entregrados vamos a hacer pipi y Joa dale de una patarima ponemos música luces de sala y vámonos vámonos llegamos al pipi break qué más chama hola qué tal y qué más cómo la pasas pasaron cosas ayer atrás en camerino que vas a echar paja vas a echar paja de qué chama que lo que con mayonesa no pasó nada qué asco te imaginas no pasó nada con mayonesa qué feo mira sabes que tengo miedo este es el blog que me dio serio del programa aquí es donde hago las preguntas serias y bailas que así cuéntame de tu carrera y tal pero estamos como prendidos y qué es lo que te da miedo qué es lo que te da miedo salga como la mierda no vale no 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 cero miedo aquí nadie tiene miedo vámonos voy con duda real voy con duda real que tengo sabes que te stalkeamos full para hacer el programa como saber de tu carrera saber cosas de ti y no me quedó claro esta pregunta no es en serio cero pego es algo cero competitivo ahora la que tiene miedo soy yo ajá no a ver yo te conocí la primera vez que te vi fue cuando tú estabas en el avispero ahí fue cuando yo supe de tu existencia o sea como que yo conocí a Johanna un programa en televisión en Venezuela un programa en televisión nacional en Televen si no me equivoco ese programa como que tú lo iniciaste fue como una idea tuya algo así ajá exactamente ajá eso es lo que no que me quedó claro nunca cuando te estuve stalkeando fue como una idea que tuviste y la pichaste Televen o estuviste como en el equipo que creó el programa es lo que quiero decir totalmente cuéntame cómo puedes échame el cuento no no realmente yo fui a un casting o sea pero el equipo pero pensé yo pensé que ibas a dejarlo y yo dije voy a quedar como la creadora del programa no fue esa era mi duda esa era mi duda no 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 o sea hicieron un casting de verdad fueron cinco mil cinco mil fue la de cinco mil cinco mil mujeres de las cinco mil quedaron quinientos de las quinientos quedaron cincuenta de las cincuenta quedaron veinte de las veinte quedé yo ay mi salmil que era para después de mi salmil fue después de mi salmil claro eso ya está en tu currículum amo tu risa gracias me sonrojé ay que movis ok y cuánto tiempo estuviste en el avispero estuve cinco años cinco años cinco años y en esos cinco años yo vine realmente o sea yo estuve cinco años en el programa un programa que empezó desde cero cuando te digo que empezó desde cero es que nadie nos conocía nadie conocía el programa sabes que es difícil salir como a la calle o a entrevistas a un concierto y tratar de hacer entrevistas y que la gente como que y esta quien es y ese y teníamos un taco obviamente con el nombre del programa y el nombre del programa obviamente como era nuevo nadie lo conocía y la gente como que te huía pero seguro teníamos que hacer las entrevistas tú tenías que conseguir esa gente era muy 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 peludo y ya con el tiempo bueno súper bien el programa se hizo muy conocido y teníamos un horario prime también nos iba muy bien y yo vine no me lo estás preguntando pero yo voy a contar porque me encanta hablar dale dale ese programa yo duré cinco años y yo vine a Miami al matrimonio de Marco solo vine al matrimonio de Marco dos una semana realmente una semana que matrimonio y me dedicaba unos días y llevo seis años o sea renuncié al programa obviamente ay lo dejaste guindando en Televino en Venezuela no vale pero porque me vas a dejar así y no lo dejé guindando no tuve que renunciar porque bueno ya empezaron los problemas en Venezuela eso fue 2017 claro tú dijiste que tú sabes el pasaje que tenía de vuelta así bueno no lo voy a usar no creo que no voy a montar marica le decía a la gerente pero bueno aquí está ahí fue el saludo y aquí estamos en Doral vale claro que sí marica no prefieres estar en Doral o allá en Horizonte en Televen ni de vaina en Doral y tú prefieres estar en el cafetal no soy cafetal ok ajá pero mi pregunta siguiente es ajá madre Joana Vargas la plata buena respuesta la plata la plata siempre me llamaba no fue muy raro Meridiano Televisión en ese momento me llamó y me hizo como una propuesta como que necesitamos un animador una host de un programa de pesca deportiva de un programa de pesca deportiva claro normal de alta ¿cómo se llama? alta pesca alta altura alta mierda no ni sabía yo iba a esa mierda yo ¿dónde está mi cheque? y entonces íbamos como que todos los fines todos los sábados grabamos y era como que monto en este botecito y graba y yo ay aquí estábamos en el y entrevistaba a los pescadores y mierda y bueno y tal y ya regresaba me permitieron en esa época me permitieron estar en Televen y Meridiano entonces en ese momento de mi vida yo tenía dos programas de televisión en Meridiano y en Televen ¿de qué coño te ríes? estúpido que uno era el avispero y el otro era de pesca deportiva era la caraja más rara del mundo pero está bien estás haciendo billete ah bien está bien y tenía un programa de radio y farándulas todos tú estabas oseando tú estabas oseando Johanna sí sí en lo de la pesca estaba como que ajá qué guay y también entre tus chambas raras que averigüé también fuiste animadora no ya va stop stop porque como que chambas raras yo estaba en televisión no era rara nada que tú me veías a mi rara porque tú estabas en el cafetal viendo en tu televisión del cafetal mis chambas mis trabajos y decía Meridiano y esta chamba como llegó ahí pero no eran raras yo estaba en televisión pesca deportiva de bolas pero claro un programa aparte sintonizado por muchísima gente un programa de pesca deportiva en Meridiano Televisión competía en rating con la guerra de los sexos era una vaina que era supervista me imagino pero más allá de eso yo le voy a decir una cosa de verdad ese programa el de pesca deportiva el rating era por mi mamá y mi papá por tu mamá y tu papá porque ese programa era los domingos a las 6 de la mañana tú salías al aire los domingos a las 6 de la mañana en Meridiano Televisión claro ni yo lo veía claro ok pero en otros trabajos peculiares te gustó mejor aunque hayas que has tenido por ahí en vez de chambas raras vi que fuiste animadora de la exposexo varios años en Venezuela si que cosas pasan en una exposexo que yo nunca he ido a una fui la animadora oficial del exposexo durante 4 años seguidos ok bueno buen trabajo es algo que sea bonito en el linkedin para que se sienta orgullosa tu mamá y tu papá claro claro no marico yo animaba ya o sea hacían como y que presentabas y ahora vamos con la mamada de huevo de la noche y ahora vamos con la exposición 69 de la sirena que cosas presentabas no bueno habían como show o sea habían como show ahora que lo hice era burro raro con razón mi mamá no sabía no me hablaba pero habían show que había que pasaba cuéntame más como eran los perros no habían show habían show como que sabes que la gente se amarraba o sea se colgaba como que de la piel ¿sabes? o sea cosas como masoquistas ah claro la gente que se guinda de la piel ¿la qué? tío Tulio por favor cállate te di entradas te invité al show tío Tulio cállate estoy grabando el programa cállate tío Tulio por favor mira antes de seguir con la siguiente dinámica me reportan algo ¿dónde está el Uber? ¿dónde está el teléfono el Uber Eats? ¿dónde está? ¿quién lo tiene? ¿está llegando? ¿cómo que está llegando? lo tienen por allá el teléfono ¿no? tráeme acá ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el muchacho que viene? no pero ¿por qué no lo dejan entrar? no vale ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa el Uber Eats? ¿pero por qué te están llamando a ti loca? ya va lo estamos cuadrando ahí viene ¿ok? ¿cómo se llama? lo tengo allá esta simenita cuadrando no te preocupes en cualquier momento nos cae perfecto mejor 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 mira ay yo traje chicharrones ¿dónde están? para el otro para el otro pipi break te los traes para el otro pipi break te los traes ok antes de que llegue el Uber ¿estás preparada para hacer coger, cazar y matar? ¿cómo es eso? ¿has jugado a coger, cazar y matar? fuck, marry, kill he jugado a coger todos un poco todos un poco te doy tres opciones y tienes que hacer una cosa con cada una de esas opciones una la coges a otra la matas y a otra te la tienes que cazar coger, cazar, matar ok perfecto ok primer coger, cazar y matar coger, cazar y matar para Jonah Vargas coger, cazar y matar Marco Marco Beta Mejía Ignacio Baladán arranca pues ya va, ya va coger, cazar y matar ok me cojo a Beta me caso con Marco y cojo con Ignacio lo mato lo mataste lo mataste lo mataste porque ya te cogiste a Beta verdad no sé pero mierda eso estuvo eso estuvo muy difícil arrancaste ya lo hiciste puta madre la partiste no pero eso no está bien no lo hiciste muy bien ok coger, cazar y matar marico, allá adentro del Camerón éramos amigos venezolanas Norquís Batista Juliet Lima Lele Pons agarra ahí pues no mezclito no mezclito no mezclita pero eso es de coger, cazar y matar también ok ok me cojo voy a empezar con coger porque ajá me cojo ajá me cojo Lele Pons ey ¿quién está jugando? perdón ¿quién está jugando? ¿ustedes o Johanna? ¿qué te pasa? pero tú eres conflictivo marico a mí me encanta un peo a mí me encanta un peo no vale pero si ellos son todos amigos míos ajá amiga perdón ya va marico qué tóxico qué ladilla marico por eso no vamos a salir nunca Norquís Juliet Lele Pons ay no a Juliet la mato la Juliet la mato sí Juliet la mato ok mataste a Juliet Juliet matada me cojo a Norquís y me caso con Lele billete no tú lo que quieres es billete ok esta es la chichara que indican no 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 sé qué significa pero lo que sea este bicho tiene este trago desde que llegamos no marico no llénaselo yo me tomé otro llénaselo y nos tomamos los dos no no pero 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 tráeme mi trago Johanna no yo te llevo uno más yo me tomé uno de otro juego no tómate esto ya me lo va a tomar claro que sí y tú ese no y me vas a alcanzar yo te llevo uno más así no funciona cero 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 yo te dije ten el trago mi ritmo tú no cumpliste con tu vaina te jodiste no me ha engajado de a mí ahora por favor vámonos vámonos yo te lo dije eso es aplausos para Johanna Vargas vale que se vean trompas esta vaina acá paso vino entregrados no vino jugó a carritos mierda hueón hay que terminar este programa rápido no epa se quitó dos prendas de ropa al varito está bien está bien así me gusta así me gusta ¿cómo vas? bien gracias por venir chama la estás partiendo vale la estás haciendo súper bien gracias a ti por la invitación mira tenía rato que la gente me decía ¿por qué no vas a entregrado? y es que ese programa no me gusta pero aquí estoy ahí estás ¿ves? no te gustaba mucho ¿no? aquí estás coño madre aquí estábamos ok coger, casar y matar artistas de videoclips son los que tú has salido neutro shorty romillones sexto reino ¿quién coño es romillones? alguien que me aclare ya ¿quién es? no, yo tampoco sé quién es ese marica, tú saliste en un video de él si no sabes ese fue un tigre ¿cómo era la canción? ni sé no vale entonces dime otra otra video no, mátalo, mátalo no no sabes ni quién es romillones mátalo ¿quién? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? romillones la marica mátalo, mátalo mátalo romillones no, mátalo mátalo te queda neutro y te queda sexto ya ok, bueno mataba al que no sabemos quién es me cojo me cojo bueno, es que me podría coger los me podría coger los dos pero ¿cuál de los dos? tienes que elegir ok, ok, ok voy, voy, voy y aparte son como dos perfiles muy distintos claro, por eso porque neutro es una lacrita marica, no me vejo casada con neutro o sea, el bicho no va limpia nunca ya va no, no va limpia nunca ok, no bueno, pero me puedo coger los dos y me caso o sea, no, ok, no, ok me cojo a no, marica me cojo a neutro y me casas y me caso con Sixto porque ya tiene hijos y me imagino que claro, es un padre de familia no, ya es un padre de familia ya debe tener como una noción de matrimonio claro, es un tipo familiar me encanta, me encanta maravilloso, maravilloso Coger, casar y matar cachapa, empanada, arepa cachapa, empanada, arepa cachapa, empanada, arepa pero asada o frita la arepa lo que sea yo no como nada frito bueno, a las horneadas todas bueno, mira, mira, que difícil mato, escuchen, escuchen, escuchen marica, pero que, que se quieren sentar aquí o que ajá cachapa, cachapa es cachapa mato llego el sushi llego el sushi llego el sushi muchas gracias ¿cuál es su nombre, mi señor? muchas gracias ¿cuál es su nombre, Luis? muchas gracias, señor Luis un aplauso para el señor Luis que nos trajo el sushi a ver, a ver epa, cincuenta y que ey, ya va, ya va ey, ¿cuál era, ya va? ¿cuál era el código que se los dije? quince, tres, tres ¡no juega! ¡lo logramos, Venezuela! me encanta que gastamos un dinero de tus amistades bueno, dale a la gente un poquitico ah, pero esta vaina salió bien cara te voy a decir la verdad marico, marico además el bicho pidió una vaina tan, tan nula marico, el bicho pidió unas vainas como que había poco tiempo, había poco tiempo pidió cualquier vaina, o sea ya la vamos a rodar, ya la vamos a rodar espérate, ajá, ya va ajá, sigue hablando tú bueno, pero es que no me has dicho coger casalimato, yo lo abro yo lo abro y dime coger casalimato cachapa, repa y empanada ok, bueno, yo, yo mato mato la arepa mira, voy a repartir por acá voy a repartir por acá pasta mesa, pasta mesa aquí pueden comer sushi vamos pasta mesa por allá a ver, tú pa' otra mesa por allá mira, ¿quién es alérgico al salmón? cállate la boca aquí hay camarones ¿alguien es alérgico al camarón? mira, regala esa mierda a quien sea, vale ¿qué te importa? que se mueran pero ¿qué te pasa, marico? yo quiero comer que se mueran de una alergia lo voy a pagar yo y completo ajá ok, por favor vente a ver, quitamos aquí a un prendido ya mosca con una vaina, Johanna no quiero que te mates hoy dime el coger casalimato pues la cachapa, la arepa y la empanada ¿estás jodida aquí? no me has dicho no, no no, mataste la arepa mataste la arepa no me vas a cambiar la vaina mataste la arepa te queda la empanada y te queda la cachapa la cagué no, yo voy mira, mira mato la cachapa ah, bueno, mamá huevo mira, por eso es que el populismo es malo es tu respuesta que se joda que se joda esta gente mato la cachapa me cojo cállate la boca me cojo a la empanada y me caso con la arepa último último coger casalimato para los mayameros Doral Weston Brickell Doral Weston Brickell ok, voy, voy, voy de una mato a Weston pero que eso no es problema mío que ustedes vivan en Weston sin duda alguna sin duda alguna Doral Weston Brickell me cojo a Brickell y me caso con Doral chico y si a ti no te gusta me sabe no, no, no no, para nada para nada o sea, con lo enérgico que están que nos lanzan unas puñaladas yo diría yo diría que no te casas con Doral porque están que nos matan tengo miedo con este público mira, llegó el momento de hacer otro juego en este programa terminamos de coger casalimatar vámonos 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 para otro torre kurda vale, tráiganse la torre kurda vamos a jugar la torre kurda este, este va a ser peculiar este va a ser peculiar para ti este va a ver este requiere de técnicas pero que, pero, que, pero quiero que sepas que ya yo no te lo pedí tanto esta fue porque tú quisiste ¿te viste? paga coño de tu madre paga you have to pay you have to pay paga you have to pay paga you have to pay you have to pay pero, después de la torre kurda eso solo quiere decir una cosa ¿estás activo, Carlito? ¿qué es lo tuyo? claro que estás activo, Carlito porque ha llegado el momento nada más y nada menos de hacer nada más ¿qué? ¿qué es la segunda pregunta shot? segunda pregunta shot para la señorita Johanna Vargas que ha venido el día de hoy a entregrados a beber y a hacerlo de puta madre ¿estás pasándola bien, Johanna? estoy pasando estoy pasándolo súper bien ¿cómo lo estás pasando tú? increíble, marica ¿cómo lo estás pasando a ustedes? ok Johanna ¿bebes o respondes? ¿respondes o bebes? Johanna, tú has trabajado con un pocotón de marcas comerciales bien sea como influencer como animadora de eventos o prepago ah, no, eso no me refiero más a marcas marcas comerciales estamos hablando profesional no tanto sugar daddy sí en todo caso nombre de la peor marca con la que has trabajado y por qué nombre de la peor marca con la que has trabajado y por qué razón Johanna Vargas habla claro claro que es lo que no, 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 no el bisambil me encantó el bisambil te aburre risa te aburre risa ya, ya se me pasó ajá no, sí trabajé con una marca que los odié pero Johanna no lo puedo decir vámonos dime pero cuál ya va no bebas cuál era pero dime a mí cuál era no, no, no no, bebe bebe vamos a ver y todos con el teléfono y qué no, no, no es una marca mexicana pero no, no vamos no, no, no ah, es americana ah, pero capaz no hablan ni español ya va ya va capaz no hablan ni español mira, yo te voy a decir una cosa mi ética y mi moral no me lo permiten toma esta vaina porque te salgo borracha pero con dignidad mierda este este estuvo fuerte este fue el que este fue el que nos odió este estuvo rudo mira cómo dan tus ganas de hacer pipí vamos a hacer pipí no, no, no todos juntos vamos a hacer pipí todos juntos bueno, podemos hacer pipí pero viene bien el bloque final del programa viene el bloque de locura viene el bloque loco ay no o sea, le hemos pasado hasta ahorita quiero que sepas hasta ahorita está todo suave aquí podemos rumbear o sea, nos podemos quedar acá sí, sí o sea, la verdad es que sí se puede mira, tú pareciera sabes esa gente que está casada que reprimida que podemos podemos rumbear y que menos sí se quiere o sea Joana, yo tengo un vuelo mañana como a las 8 de la mañana papi, yo mañana mira yo mañana tengo show en Tampa y me voy a las 6 de la mañana y estoy aquí nos volvemos mierda entonces nos volvemos mierda tengo miedo tenlo papi tenlo, tenlo la chama que me grita final de temporada es mi favorita dentro de todo debo admitir me cae mejor que el tío Tulio me cae súper bien me cae súper bien no, tampoco tampoco así use mi este prepago tampoco así tampoco así tampoco así ok otra pregunta clásica del programa cuenta más cara que hayas tenido que pagar que hayas salido a rumbear a comer y te haya tocado pagar una cuenta que estaba gordita una cuenta cara ok no, no, no que no haya pagado el sugar que no haya pagado el sugar escúchame cuando yo llegué que estaba bien sobre una gente que tenía una chaqueta yo le dije yo tomo y tomo dos tragos y yo me vuelvo Trump y yo soy de las que ¿qué? ¿qué quieres amiga? ¿qué quieres? toma dale y al día siguiente iba a la cuenta y yo maldita sea ¿por qué pagué esta mierda? sigue bebiendo sigue bebiendo marica dale mira de las peores cuentas que yo pagué de mi vida mil doscientos dólares pagué al día siguiente o sea no, no la pagué al día siguiente la pagué ese día pero el día siguiente fue el rato moro y que ¿por qué lo hice? mil doscientos está gordito está gordito mil doscientos ya, ya pero de ahí ¿y qué pasó esa noche? rumba, comida, bebida no marica porque es que yo aquí estoy yo con esta yo estoy que te quiero que termines ese programa para decirle ¿qué vamos a hacer Iván? tranquila yo pago yo pago ¿y la botella que trajiste ¿qué pasó? ¿dónde está la botella? ¿se acabó o no? ¿se acabó? no, a mí me quedaba me dijeron que quedaba un cuartico ¿no? ¿dónde está? ruedala 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 coño tu madre ruedala coño tu madre es más área área 41 sácame una botella que voy a repartir un trago más va por mi cuenta la pago vámonos te vas a arrepentir mañana devuélvela área 41 devuélvela área 41 devuélve devuélve ese servicio mira para atrás para atrás apaga las velas apaga las velas esas apaga las velas esas de mierda ok calma ya va sí 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 calma calma no me he rasgado no me he rasgado no, no zen mira siempre zen siempre zen siempre zen estoy un poco prendido un aplauso para mí que rasque a Manuel ¿no? no me gustó no me gustó no me gustó no me gustó mira tienes algún tienes algún placer así marica yo tengo quiero que sepas que hoy es el tercer día seguido que yo hago esta vaina ¿no? hay explicaciones 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 marico cuando uno da explicaciones peor hubiese tenido que parar de tomar tres meses como tú hubiese sido más de pinga es verdad es verdad de verdad de verdad mira salú vale Joana la está haciendo brutal en entregrados vale gracias por venir querida no tenemos que hacer un juego especial Joana hagámoslo 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 pero para eso tenemos que preparar algo en la tarima acá en la mesa entonces ¿qué es mejor que hagamos? hagamos un pipi break armamos la tarima y seguimos con más entregrados ¿te parece? y así hacemos pipi vámonos pues nos tomamos esto primero dale ¿qué es este ritual satánico? ¿qué es este brujo? cogería chicos ya va Felipe ya va ya va negro Felipe no bajes todavía espera un momento Gemaya hoy es el día de San Juan ¿verdad? San Juan si estás aquí por favor manifiéstate mira no es jornada de pana esto parece santería chicos vamos a jugar un juego nuevo que se llama Olimpiadas Kurdas funciona de la siguiente manera tenemos que soplar ok hasta donde puedas apagar las velas agarras lo que te toque sencillito sencillito aquí tenemos otro yesquero lánzate mente pues se han metido se han metido desde acá tiene que ser desde atrás tiene que ser desde atrás ah ok 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 reconfirmo la información lo que sople hasta donde sople me lo tomo exactamente ok ok desde aquí voy dale pues dale 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 no apagaste ninguno ya va ya va estúpido ya va ya va voy voy otro otro no estás haciendo nada Joana Vargas no estás haciendo nada si estoy haciendo no la estoy cagando voy 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 ah pegar la espalda verga no está bien ahí está bien está bien ahí a ver voy 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 bien 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 muy bien yo yo ok entonces llegamos hasta llegamos hasta acá no mentira hasta acá hasta este este es coño te tocó anís dale 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 no lo tengo que tomar tómatelo tómatelo exactamente te lo tomas ahí y ahora voy yo ahora voy yo ahora voy yo hacemos dos rondas dos rondas y ya me estoy quemando como un huevón ok perfecto ok aplauso para Joana Vargas por favor ok 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 voy yo por acá por acá aquí es donde vamos con esos pulmones de marihuaneros a ver donde van mierda me tocó el canelita gringo no ya va que es esta vaina esto es farbol esto es canelita gringo esto si es del negro negro Felipe marico no esto es canelita gringo no lo has tomado esto es buenísimo a ver lo voy a probar lo voy a probar esto es canelita gringo esto es buenísimo es canelita es canelita no vale pero si esto huele pero no lo bajas dale 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 esa prueba es tuya no vale que te pasa loco dale 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 no lo iba a compartir con mi público dale 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 ajá eso es el último programa que te pasa ay vale ok ok no esto esto recárgalo tú que crees que si no llegas para allá te tomas otro ya 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 voy a prender esto ay eso está caliente yo me encargo dale dale yo si puedo chicos quiero que sepan que yo estoy vuelto mierdísima no ya va y aquí esta aquí esta aquí porque falta una de la botella de la botella no toda de la botella lanzate pues Johanna una y una una y una y matamos a este peo porque si no nos vamos a morir no ya va ya va ok me toca a mi ok vamos a hacer una cosa vamos a hacer ya va donde esta quien dijo que no prueba el anís levanta la mano ok como es tu nombre ok Valentina mira mira lo que voy a hacer por ti Valentina voy a tratar de soplar hasta la vela 4 donde tengo un trago de anís y te lo tomas por mi si va voy mira ponte esto en la frente para parecer más un atleta ah es como un hexatlón me gusta para que parezcas un atleta de verdad para que parezcas un atleta de verdad porque estas son las olimpiadas mi estilista que estuvo 7 horas arreglándome viéndome como me cago el peinado yo no entiendo bien con quien viniste tu yo vine quiero que seme que John Argavas llegó como con 5 carajos papeados uno es su seguridad el otro es su estilista el otro es el maquillador el otro es el sugar daddy el otro le toma fotos yo no entiendo media mierda y mi coax quienes son tu grupo de amigos y mi psicólogo no marico a tu coach y tu psicólogo marico no se tiene que venir preparada ajá voy 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 Valentina esto es por ti voy 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 hay pegada en la pared la vaina está el cuchillo ok voy pero que te pasa no me emocioné porque aspiré el bicho por mi ah espérate vente Valentina me tomo ese me tomo ese vente Valentina dale Valentina ese ay que marica que si me voy dale dale eh todo marica ah bien un aplauso para Valentina ajá y tu no vas a tomar nada pues claro que si claro que si te lo puedo perdonar no ya va ya va vamos otra vez otra vez ajá pero que te vas a tomar tu pues ya va o puro Valentina verga Manuel pero tu eres burde tóxico tu con tus parejares así claro yo ando con mi pareja con unas velas prendidas en la sala y unos shots y unas botellas y le digo bebe 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 esa es mi vida esa es mi vida de lunes a viernes ok vamos ya vamos a vamos a voltear esto para acá ok hay uno hay uno que debería ser de agua que es el de suerte uno de estos debería ser de agua no se cual si no gracias gracias ok no tramposo no coño no de descanso marico porque si no nos morimos si marico porque que recho son ustedes cual es el de agua cual es el de agua voy a soplar hasta ahí uff este es de anís no ya 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 no 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 al final ok hay que apagarlos todos el que los apagues todos agua dale que te voy a joder no dale no marico voy a soplar tan duro y si este es el de agua y si este es el de agua dale dale a quien le toca le toca a ti dale ya casuqui ya marico una vez no 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 marico no no marico no seas arrecho si pero lo apagó con 10 sopladas marico así eres tirando poquito a poquito no que me tomo entonces pues que me tomo entonces te vas a tomar este dale este es pepsi huevona lo logramos aplauso para jonah varga chicos esto fue un experimento raro que hicimos a ver que tal vámonos llévate todo esto albarito claro que si vale ha llegado el momento de jugar un último juego en el programa dale es un juego en el que tenemos que poner a bueno epa mira ya va unos pequeñitos que pasó unos pequeñitos epa gracias ey porque este chamo se vistió que pasó acá no 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 aquí gente vestida no queremos marico ya este programa este programa es booby trap tv básicamente mira joana te trajimos unos pequeñitos en caso de que quieras unos pequeñitos stop dice la uy uy alerta mi estilista me está haciendo señas de que me hago como hace ya va stop cállate mira joana te tengo que decir algo nos trajeron unos pequeños de pequeños las tías que nos están apoyando esta temporada un aplauso para pequeños las tías por favor gracias que son conocidos por tener las tías los mejores quesos de venezuela en ese sentido joana te tengo que hacer una pregunta quien tiene queso esa es mi pregunta joana que es lo más loco que has hecho por queso cortesía de pequeños las tías que es lo más loco que has hecho por queso piénsalo bien que locas esas tías de verdad has viajado por queso no has cometido algún acto ilegal por queso mira por queso he viajado kilómetros en avión y caminando en cholas marico como como que en cholas aclárame eso en cholas chancletas cholas o sea sabes cholas caminando como como no se cuantos kilómetros pero eran como 40 minutos yo caminando porque ajá bueno un queso una vaina ajá pero para donde a donde fuiste de donde a donde te desplazaste o sea bueno fue en venezuela pero caminando como que desde la estación ajá de que estación de metro a que estación de metro ajá de que metro a que metro dime eso ajá del metro a que metro ajá del metro de los cortijos ajá que era el tuyo porque tu eres de los ruises claro de los ruises ese era tu metro ok a que estación hasta sabana grande marico en cholas pero no eso los pies en cholas en cholas y me maltrataba y me maltrataba aquí la chola marico para tirar en sabana grande para tirar pero lo logré pero que tenías venga no venga tenías pero tenías un culito en sabana grande como era la movida no porque él trabajaba como que en la marica una cogida bien cogida siempre vale la pena una cogida bien cogida siempre vale la pena lo que siempre tu mamá quiso que dijeras en un programa que tiene bastante audiencia mamá estás viendo esto mamá cuéntate a dormir chica loca no mi mamá ve esto a mi me da una pena con mi mamá que pena con mi mamá mi mamá ve toda la mierda que yo hago marica ya duérmete mamá que te pasa y estoy hablando aquí que si no yo mamo culo horrible no vale mamá y lo mamo así no sudado sudado o sea esto esto lo quiero acotar en este momento fíjense que yo Ana Vargas mujer una mujer muy bella por favor si o no ah tiene aparte unas uñas mira increíble unas uñotas lo digo porque tiene un talento oculto esta caraja ha grabado un poco de historias y yo las he visto las graba como con esta parte del dedito pero este es mi teléfono vamos a hacerlo vamos a hacer una historia 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 usted no es mi teléfono oye Diana como que lo hace con una parte del dedito y mira yo lo voy a hacer mira lo voy a hacer ajá enséñales tu talento oculto tu talento oculto que es montar historias ok mira lo voy a hacer lo voy a hacer aquí ok entramos a instagram instagram miran esta vaina ok y voy a grabar voy a poner manos libres ah manos libres claro huevona no eres ah no pero te vas a hacer ok voy ahí está este es el talento este es el talento ahí viene 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 con esta parte de la uña ajá ok ah no ok no cállate la boca chica mira 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 este dedito este dedito no solo sirve para mandar a votar a la gente te me vas ese dedo no marica no mira mira para lo que sirve tú pones tu dedito aquí ok hola Miami que paso como la pasan que eres zoom que eres zoom mira 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 tiene zoom zoom in y zoom out coño vale que talento que talento Johanna Vargas por favor un poquito de la gente esto es lo más raro que yo he hecho en este programa para que sepas que más quieres que más que más quieres Manuel que más quieres vamos a poner espérate ya va mamá huevo porque tú porque tú estás muy borracho lo vas a guardar vas a guardar el video por si acaso que bueno no dale dale yo lo voy a subir y solo voy a taguear una sola cosa voy a poner arroba booby trap y que salga eso booby booby trap mañana y que hola como estás quieres trabajar con nosotros marico ya va hay como siete cuentas de booby trap marica yo mañana trabajo marica yo mañana trabajo alguien se sabe la cuenta oficial de booby trap me moría voy a poner cualquiera pero porque tan grande ya la subí ya la subí ya la subí ya la subí no vale como si ok joana vargas ha llegado el momento de hacer el último juego de este programa no eso me gusta cuando la gente se pone triste la gente no quiere un juego en el que pondré a prueba tu ingenio tu rapidez mental vamos a jugar borracho stop borracho stop en este momento es el último juego epa pero que paso vale coño pero que fácil eres vale no álvaro eres demasiado fácil vale epa pero eso fue para ti tía ninosca mira joana vamos a jugar stop has jugado stop si marico pero este stop este stop no es así fíjate es fácil es por rondas vamos primero solo con la primera ronda con estas tres categorías son solo tres categorías que tenemos que llenar con una letra las categorías son lugar random para coger artista pavoso película mala ok lugar random para coger artista pavoso película rara y la letra nos las dice el público que letra usamos hoy muchachos en borracho j la letra j fue rápido tenemos un minuto el primero que termina tiene que decir borracho stop por j vamonos 1,2,3 borracho stop verga marica cállate yo tengo este película mala stop borracho stop borracho stop pero te lo cuento ok que pusiste si quieres lo hago como tú quieres que lo haga borracho stop borracho stop ok lugar random para coger en una jaula aprobado aprobado marica no hay un lugar más random que tirar en una jaula y tú has tirado en una jaula no verdad no pero burra random está raro está bien es verdad artista pagoso tú tú y tú marico no yo no puse nada no puse nada no tengo nada no llegaste no tengo nada en jota no tengo nada en jota ok artista pagoso no ya dale 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 tú dale tú yo puse juanes puse juanes ok yo puse jairo quien coño de la madre jairo marico jairo vamos a beber vamos a ver los dos por eso película mala película mala yo puse jesús en navidad esa la pasan en sermana santa en navidad es una ladilla marico dice que sí mi letra es un poco incomprensible joana que pusiste tú jeta muere tú no has visto la película que la jeta muere por es una película porno joana no la has visto la jeta o sea porque saben ya va ya va porque saben que me gusta explicar la jeta muere por su boca joana que coño de la madre estás hablando la jeta muere por su boca marico gané o no gané o no que es eso ya va ya va ya va ya fondo blanco esto es lo que indica que viene el fondo blanco querida joana mira querida joana gracias por venir yo no sé que pasa después de este lo que pasa es que es lo que tenga que pasar vámonos de aquí para donde de aquí para donde yo te tengo el sitio vámonos tú me dijiste el sitio no lo decimos no lo decimos para que no se llegue la gente no 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 yo te tengo andado a pasar de aquí a booby trap de aquí a booby no ok perdón nadie nadie viene a booby trap salud vale vale salud salud saluda muchachos salud te agarré ahí en la gotera vale marica nos vamos a morir hoy hoy nos vamos a morir nos moriremos Ronda 2 Comida sobrevalorada Influencer Beneko Lugar en el tercer mundo ¿Cuál es la letra? Ya va, ya va, ya va ¿Cómo comida sobrevalorada? ¿Sobrevalorado? Una comilla que tú digas Que a la gente le gusta Pero tú digas eso En realidad feo Letra S, me gustó la S Vámonos, S ¿Cómo que es la comida La maracocha sapoqué? ¿Sapoqué? Mira cálmense Que esto no puede salir en Youtube Ya lo vamos a aprender Pero no puede salir en Youtube Mira borracho stop Yo lo tengo listo Borracho stop Comida sobrevalorada Marico No, te estoy viendo desde acá Y escribiste una S Con cualquier mierda Está escrito sopa Sopa Mira Ya va, ya va Traten de enfocar Vamos a tratar Mira, vamos a trabajar esto Vamos a trabajar esto Pero está escrito en mi letra En mi letra Que capaz no es tan comprensible Joana Pero ahí dice sopa ¿Será que tratamos de trabajar en equipo? Ok Ok Yo les voy a mostrar esto Traten de enfocar Y ustedes me dicen O sea Tengan también objetividad 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 de todo Yo les voy a mostrar Ustedes me dicen Si ahí de verdad Dice una palabra Y yo digo Yo lo acepto Yo lo acepto Y digo Eh, pero mal Ok Ah, este teléfono Este teléfono Aquí Ok Voy muchachos El que se quiera acercar Se acerca Claro La gente de allá atrás Lo va a entender buenísimo Cállate la boca Mamá huevo Ok No dice Nada Mira, mira Valentina Valentina Porque es demasiado fiel Marica Nichimu Ajá Ajá ¿Qué dice ahí Valentina? Un coño de su madre nada ¿No? Bueno, dale Esto es Stop Es ese Un fraude Como Marica Randomsísimo Sin sentido Pero bueno Este programa Va a salir en YouTube No, marica Yo creo que nos van a O sea, no No puede salir nada No, marica Ok, voy Ok, vamos a la segunda ¿Saben qué puso la mamá hueva En verdad? ¿Saben qué puso? Sopa Bueno, marico Se sobreentiende Si tú no lo entiendes Eso es problema tuyo Ajá Influencer Veneco Vámonos Somaro ¿Quién mierda es Somaro? Daniel Somaro Pero empecé por el apellido No, te lo juro No, te lo juro Que te apoyo demasiado Venga Viste ¿Y tú qué pusiste? Sara Jiménez No tengo ni idea No, yo tampoco Ajá Lugar en el tercer mundo No, no, llegué Somalia Coño, denme una Una Bebe, coño, tu madre Bebe Fetiche o fantasía sexual Sustancia ilícita No he dicho la letra ¿Qué estás escribiendo? Psicópata No he dicho la letra ¿Qué escribes? Yo escribiendo mi... Fetiche o fantasía sexual Como una loca Sustancia ilícita Excusa para terminar una relación T T T T de tío T de teta Me gusta T Borracho stop Coño, tu madre Borracho stop Yo coño, tu madre Yo también Vámonos Ok Aquí si la tenemos Vámonos Ok Fetiche o fantasía sexual Hacerlo en tampa En tampa o con un tampax No, no, no Porque son dos cosas distintas Fantasía sexual Tampa Quiero hacerlo en ti Marica, es la fantasía más aburrida Que yo escucho a mí Que si no, ¿qué quieres hacer? Coger en tampa Coger en tampa me encantaría Es que mañana voy Y dije, bueno, ajá Yo puse Y lo que se venga Vámonos Yo puse Trío de amistad Trío de amistad ¿Tú y yo somos amigos o qué somos? Somos amigos ya O sea que O sea que Buscamos un tercero Trío de amistad ¿Quién sea un herido? Mira, ya va, ya va No, no, no No hagas un casting No hagas un casting Porque va a venir el tío Tulo Y le tiene un ojo Y va a ser horrible No, no, no Nos falta uno ¿Quién se uniría a un tío Con Manuel y yo? No, 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 no Nadie, nadie, nadie Nadie, nadie Nadie No, Valentina Siéntate, siéntate Anda a sentarte Valentina, siéntate Valentina Valentina está bajando Sustancia ilícita ¿Sustancia ilícita? Tú sí Claramente Tú sí Yo vi ese rosado que salió ahí Bien, bien, bien Excusa para terminar una relación Ya, lee la tuya Tiempo Necesito tiempo Perfecto Voy con la mía Voy con mi excusa Tú eres perfecto No yo Mira, esa labia fue una mierda Para que sepas Esa labia no pasa por el punto de venta Así que bebe tú Bebe tú No, marico No, no, no Tú eres Mira Ya va Mira, mira Vamos Escúchame Yo lo veo Pero escúchame Vamos a suponer que estamos tú y yo aquí Y yo te digo Marico O sea Tú eres perfecto Te lo juro Tú eres perfecto Ajá, ajá Pero escucha Tú eres perfecto O sea No eres tú Soy yo Esa labia no pasó por el punto de venta Mi niña Lo siento mucho Bebe, coño madre Aplausos para John Vargas Muchachos Terminamos Borrachos Top Llévense esta huevonata de acá Vámonos Vámonos Por favor ¿Cómo la están pasando muchachos? ¿Han venido entregrados hoy? Cierre de temporada Miami Nos quedamos rumiando por acá Pero antes Estimada Johanna Vargas Tenemos que concluir Tenemos que cerrar Con nada más y nada menos Que la última pregunta shot Del programa Tú quieres discolar, vale Tú vienes vestido Sí, marico Vienes vestido, desvestido ¿Quién te crees? ¿Quién coño eres tú? Mira, pero ya va Stop Antes que la lea Antes que la lea, marico Ya va Yo antes que la lea Antes que la lea Mira, ya va ¿Ustedes qué les parece esto? ¿Ustedes qué les parece esto? No, marico Ya va, ya va Está bien Me estás retando Johanna, yo he hecho esto Siete veces a la semana Ay, papi Yo les iba a decir Valentina, siéntate Ajá Me estás preocupando Valentina Tengo ganas O sea, tengo ganas Como decirte Te llevo O sea, ¿qué pasa? Mira, ya va Epa, Valentina es la que completa El trío demasiado Estás clara, ¿no? Ah, Valentina te gusta No, no No es que me gustas Que ya es la que forma parte Del trío No, Mara Si Valentina no está en el trío No hay trío Valentina, trío de amistad Mira Beso de tres Nos fuimos Vámonos Vente, Valentina Vente Vente Le damos Sí, claro De bola ¿Por qué? ¡Qué necesidad! ¿Sabes cómo es que si me estuvieses pagando, Marica? O sea, ¿qué necesidad? ¿Podemos hacer lo que vinimos a hacer? Fondo blanco Ah, no, exacto Fondo blanco ¿Verdad que estamos en una vaina? No, ya va Yo estaba en un pedo No, te tienes que tomar esto completo Y seguimos Yo estaba diciendo algo Y se me olvidó Pero, ajá Valentina, cuéntame Valentina, si es Valentina, vete para tu casa, Marica Porque, ajá Valentina, hoy coges, Valentina Con alguien Con alguien Con alguien Valentina No, no, no Dale Aplausos para Giovanna, vale Que dura Que dura, Marica Lo ha hecho súper bien No, Marica Deja traer trago Me cayó, me cayó un hielo Me cayó un hielo Me cayó un hielo Me cayó un hielo aquí Se está yendo más para allá ¿Puedo hacer la última maldita pregunta shot? Ya va, ya va El hielo se fue Toma un papel Lo algarre Toma, toma Ya esto básicamente Es sabana grande Ya Acá es tirarle un hielo Eres una escupehielo Básicamente Le diste un hielo A un tipo En el público De la nada Querida Johanna Vargas Ajá, vamos, vamos Última pregunta shot Bebes o respondes Respondes o bebes Nombre y apellido De un famoso Que te haya echado los perros Y lo hayas rebotado Listo Ahí fue Nombre y apellido De un famoso Que te haya echado los perros Y lo hayas rebotado La mesa de tus amigos En una cuerda de malditos Al parecer Ok, voy ¿Qué hago? Ya va, ya va ¿Quiere que lo diga O me tomo el trago? El shot Marico Marico No seas borracho Me toca a mí Pero yo estoy Te mando mi traguito Ok Ay, Marico Ey, ya Mírame a mí Ahora en este momento No le pare A bola este poco borracho No, Marico Están borrachos Párame a bola a mí Párame a bola a mí Esta es Esta no me la puedes Mandar a editar Esta la tiene O la respondes O bebes Si estás cagado Vete pa' tu casa Ajá, ya va Voy No Valentina Valentina Dilo Rubén Deja de meterte En mi programa Marico Estuve a nada De decir Y que Bueno Le voy a decir Es un cantante De reggaetón Y canta Y canta Y canta Ok Ok, voy, voy Voy a ver No jodas Está bien Protege tu reputación Así me gusta Johanna Aplausos 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 Y Aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.